Puedo beber de la arena y la cal Puedo nadar sobre la lava de un volcal Puedo soñar En el cual cielo se va y a ver mi peligro coraje Puedo correr sobre las horas de mar Puedo viajar sin volverme sin par Puedo jurar A mezclar los colores y invitarme en mi vida Con la trenta de tu pelo, arco iris de tu cara De nuevo en los pasos hablan del fracaso otra vez La calle desierta me parece muerta Olvídate No eres más, no hay más que pueda haber Y sé que mañana será otra mañana en soledad Te busco en la calle Si has salido tú a buscar Algo en especial Algo en especial Algo en especial Alguien para amar Me gusta tocar Me gusta tocar tu cuerpo moreno Me gusta escuchar tu voz infantil Me gusta decir tu nombre al rosario Me gusta gritar Me gusta gritar Que eres para mí Me gusta el ritmo De tu caminar Y que seas mi sangre Me gusta amar Me gusta el ritmo De tu caminar Y que seas mi sangre Y que seas mi sangre Me gusta amar Y no sé por qué Dos estrellas bajaron para gritar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué Dos pometas se convirtieron en tus ojos negros Olé, olé Tan bonita, tan morena Y tan como era La flor que siempre quise en mi jardín Creo que siempre en ti Creo que siempre en ti Sé en mi jardín El dolor El dolor Todo a mí Ahora estoy acostumbrado Y ahora me puedo reír Me puedo reír de tí Y tú sabes cuál es mi dolor, por favor dame calor, por favor dame calor. ¿Y tú sabes cuál es mi dolor? Gracias, calor Lo he dicho para todos ustedes que se hacen muchas preguntas, yo les invito a hacer lo que he hecho, leer en sus canciones porque Antonio estaba hablando mucho, muy alto y muy claro con esas letras de canciones y todavía sabremos muchas más cosas porque como digo nos ha dejado ese testamento musical en otras canciones inéditas que formarán algunas partes del próximo disco de su hermana Lolita. Esta misma semana se anuncia la reedición de su último álbum junto con uno de sus conciertos grabado en vivo. Desde aquí ha sido nuestro recuerdo a esa noticia que nos caía como un masazo a la muerte y a ese personaje joven de Antonio Flores que siempre recordaremos a través de su música.